Oye, Papu, he ido al castillo de esa Dráculas en su alona y no he encontrado a mi hija. Solo he encontrado este frasco. Pero si ya tiene a su hija justo entre sus dedos. No, lo que tengo entre mis dedos es un maldito frasco. Y lo que yo estoy buscando es a mi hija bebé. ¿Por qué no lo mira con más detenimiento? ¿Y por qué tendría que estar mirando un maldito frasco si lo que quiero es encontrar a mi hija? ¿Pero por qué no lo mira más de cerca? Oye, Papu, sácate la grasa de tu maldito oído y escucha. Atento. ¡Es un frasco! ¡Un maldito y sensual frasco! Y yo estoy buscando a mi hija, ¿entiendes? No un sensual frasco. ¿Por qué no lo mira un poco más de cerca? ¿En serio está pasando esto? Mira, tío, no sé qué obsesión tienes con los frascos y todo eso. Pero por favor, ¡manténme al margen! ¿Es que acaso tengo pinta de policía buscador de frascos? ¡Y no tengo tiempo ni ganas de estar mirando todo el rato frascos meticulosamente! ¡Tengo que encontrar a mi maldita hija! ¿Y por qué no lo mira más de cerca? ¡Dios mío! ¡Miraré el maldito frasco! Pero no veo la razón de que un maldito frasco me ayude a encontrar a mi hija. ¡Se le han cogido al pájaro! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual. ¡Oh, sí!